¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no. No, no. ¡Maldita! ¡Gungunna! ¡Maldita, la verdad! ¿Qué dice este bello? ¡Señor que una de las saladas! ¡Frente hacia allí! ¡Señor para la gente! ¡¿Qué haces? ¡해서! ¡Yo ya! ¡¿No lo hablaste en este momento? ¿Eso какой LIKE que le dije a nadie? ¿No se ha de la gente? te esperas por ahí en los dicesos de esa gente, ¿no podemos hablar de eso? Si, ¡eh! ¿verdad yo en tu país? ¡No! ¡No me digas! ¡Tres tu la madre! Ah, a mí me digas. Ah, a mí me digas. Oh, monstruo, ahora tienes un hombre muy bien, no? No te vas a hacer que deten, solo te dejaré de querer suerte. ¡No me digas. Ah, a mí me digas. ¡Suscríbete! 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 No hay nada que no hay nada que diga que no hay nada que lo haga. Pero es verdad que... Si, por lo que me gusta, yo no me gusta. Pero no me gusta. Pero no hay nada más allá de esto. ¡Ah! ¿Qué haces? ¿La Galiba llega o qué? No, no es como la Galiba. Si yo no sabes cuánto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con él? Ya, Ed. ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasa con él? Debió que los que hayan atrás de mí, ¿Qué es mi vida? ¿No hay voluntad? No hay voluntad. ¿Qué es mi vida? No hay voluntad. No hay voluntad. ¿Y? No hay voluntad de mi vida. No ¿tienes ese? pero a pesar de hacer un líder, es necesario para hacer un líder especial. Y es para hacer tres personas que quieran pasar. Si, ¿es que te gusta? No sé si, pero a veces con una cara que creemos en casa. ¡Alguien! ¡Qué bien! ¡No te doy bien. ¡Oh! ¡Ahí! ¡Oh, estoy en contacto! Todos los amigos. ¡Suscríbete! ¿No te ha gustado? ¡No! En este caso, no me ha gustado mucho. Pero no me ha gustado mucho. Pero no me ha gustado mucho. 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 Se señala, ¿no? No me ha gustado mucho. Sí. Yo me ha gustado mucho. ¿Nosotros pensan riscos? ¿Para qué tiene que darme? ¿Que me ha gustado mucho? Y no me ha gustado mucho. Me estas malditas en la carne. y no el mundo está bien. Y que el mundo no se sabe. Una vez que nos sentamos un error por el mundo. Pero no me parece. Desde el mundo no me parece. Desde el mundo no me parece. Desde el mundo no me parece. Nosotros estamos en un lugar. Y no nos resultó. Y si nos ponemos en la vida. ¿Por qué me preguntarás? No, no. No podemos ser así. Pero el mundo de este momento puede aceptar. El mejor mejor está. Están muchas gracias, ¿ realizing eso? Ya Karen un como y no me están en la gente. ¿Qué es eso? ¿Cómo yo propongo pasar por una pregunta? ¿Cómo va? ¿Qué va? Si no haUno solo, ¿no? Niña voy a esta. Con un poco, el hotelization se cambió con la mud language. Adiós en todo que este episodio. ¿Le vas a solo que me llevara? ¿Ya te Laser? Solo si responda esta de las greve y a对as presentado. No, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!